Quedé clasificado y me voy a Rosario ahora el 16 de septiembre para ya empezar a competir. ¿Cómo fue la clasificación? Fui a una de las clínicas, bueno la última, allá en Buenos Aires. Salté y bueno, me informaron que había quedado en el equipo y me dijeron lo que tenía que hacer para ir a participar y así que ya me espera el sudamericano. Estoy trabajando bastante fuerte ahora, el caballo se está moviendo mañana y tarde para que llegue a estar en estado porque son 5 o 6 días que el caballo ya está saltando así que tiene que agarrar, tiene que poder aguantar, agarrar. Yo fui con dos caballos allá a Buenos Aires y me dijeron que con este era el que mejor me veían así que, qué joya. ¿Cómo se llama? Henry J. Gop. El sudamericano empieza el 16 de septiembre, yo ya tengo que estar allá en Rosario, es en el Jockey Club Rosario y va a ser una clasificatoria para ver si quedo en el equipo A, B o si quedo en individual, digamos, y después ya empiezo a saltar contra los otros países. ¿Algunos de los competidores los conocés? Sí, sí, conozco a todos. Con esto de que estuve yendo a Buenos Aires y todo, ya conocí a los otros chicos que están y me hice amigo de varios. ¿Qué expectativas tenés vos? Tengo buenas expectativas porque estoy laburando mucho para eso, para que me vaya bien, con Julián, con mi mamá y con todos los que me ayudan, así que tengo muy buenas expectativas.